Música ni siquiera contó cuánto hizo, no le importó, esa noche tenía un compromiso, una obligación, fue corriendo hasta la esquina y se subió, y el 27 a Sajonia, por fin llegó. Se compró chipas y una bandera de la azulgrana, el sector norte ya era su casa, entró y se sentó y este año de cano, la copa se tira y no se toca, junto con la barra de cerro, él también gritó, soy del ciclo, soy del ciclo y desde que nací, tengo para tu inyección, soy del ciclo, soy del ciclo y desde que nací, tengo para tu inyección, soy del ciclo y desde que nací, tengo para tu inyección, soy del ciclo y desde que nací, tengo para tu inyección. Se vistió de camisa y corbata y se despidió Pero no fue a la boda de Marta Se arrepintió, fue a la casa de un amigo Y le pidió que le preste un vaquero cualquiera Y su campeón Y se compró chifas y una bandera del rey de copas Donde está el cartel electrónico Entró y se sentó Y este año, cueste lo que cueste Hay que ganar la copa junto con la barra de Olimpia Él también gritó Yo tengo el vino y tengo la copa Si quieres tomar venía a jugar con mi pelota Yo tengo el vino y tengo la copa Y si quieres tomar venía a jugar con mi pelota Dale, dale, dale Dale, 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 dale Gracias por ver el video.